Bueno, y estamos en este día tan particular, 25 de agosto, día del peluquero, día de la peluquera, así que vinimos aquí a mi peluquería. Bueno, feliz día, Alicia, ¿cómo estás pasando? Gracias, Karina. Lindo, bien en familia, como ustedes saben que trabajamos en el grupo familiar y siempre apostando a trabajar y a estar bien, festejando el día, lo hacemos trabajando. Bueno, y qué importante para estos días, ¿no? Donde uno está, bueno, encerrado en la casa, que no sale, pero no por eso tenés que venirte abajo, hay que arreglarse el cabello, hay que arreglarse y estar siempre bien para uno mismo, ¿no? Sí, porque eso te estimula para poder seguir, porque si ya te mirás al espejo y no te ves bien, tenés menos entusiasmo para seguir adelante para lo que te toca, si sea trabajar en oficina, muchos están trabajando desde su casa, otros que tienen que salir sí o sí a trabajar. Y la primera impresión, ese es un poco el cabello, ahora es que estamos con el tapabocas, más todavía la gente, los ojos se le van a la mirada o a cómo tiene el cabello, es lo primero que miren. Claro. Y bueno, antes por ahí uno venía más seguido, pero bueno, ahora, digamos, en cuarentena, digamos, uno no podía hacerse lo que se hacía quizás habitualmente, pero ahora hay que aprovechar que se puede y venir y, bueno, cambiar de look, ¿por qué no? También, ¿no? En cuarentena. Sí, se está viendo eso, podemos aprovechar y hacer ese cambio que por ahí estábamos esperando, es decir, ¿para cuándo lo voy a hacer? En momentos que no podés ir tan seguido, como vos decís, me hago un cambio, me hago el color, me hago lo que me tengo que hacer y después en casa quiero arreglármelo solo. Entonces, ahí, para arreglártelo solo, podés buscar un cambio que te favorezca, pero a la vez sea más sencillo el momento en el que te toca sola. Claro. Como vos decís, qué importante eso de la imagen, de la autoestima, autoestima, porque por ahí hay mucha gente que se conoce que está depresiva, porque, bueno, no tiene la vida social de antes, o sea, y levantarse y que el espejo te devuelva esa imagen gratificante es sumamente importante para uno. Sí, y no solo en la mujer, en el hombre también, porque podías ver en el momento de que la gente no podía ir a asistir a la peluquería, no estaban prolijos los caballeros y se sentían incómodos al momento que le tenían que hacer alguna nota o algo, y eso es en general, no porque estés enfrente de una cámara tenga que estar mejor. Es decir, así... Estás frente a un negocio también. Por eso. Es decir, depende del trabajo que le toca. Siempre tiene que relacionarse con uno más. Y ese otro lo ve de una manera que dice, ¡ay, está abandonado! Lo primero que decís, es decir, en el aspecto que si no se acomodó la barba, que si no... Siempre hay un detalle en el hombre y en la mujer se nota mucho más. Seguro. Bueno, Ali, ¿cuántos años ya en la profesión? Bueno, si te acordás. El otro día me preguntaba, le digo, 36 llego, ¿viste? Porque si empiezo a agregar los años, también se me agregan los personales. Me asiste peluquera casi. Claro, claro, por supuesto, por supuesto. Así que bien, sí, sí, de muy chica empecé. Pero, claro, cuando yo digo la cantidad de años, parece que estoy exagerando porque no, entonces, ¿cuántos años tendría que tener? Claro, por eso. Pero no, son muchos. Empezaste de muy chiquitito. Sí, sí, sí. Y eso es, tengo que agradecerlo, el apoyo familiar, porque en mi casa, mis padres, si no hubieran apoyado esa iniciativa, no hubiera podido llevarse a cabo. Y eso es un poco, en el inicio, poder tomar esa decisión fue de mis padres. Y después el hecho de que poder seguir en el tema, cuando sos madre, en mi caso que tenía cuatro chicos, el grupo familiar, desde el apoyo de mi marido o después... ¿Te dejaste de trabajar? No, no, nunca dejé de trabajar. ¿Y cómo hacía? Y hoy lo miro para atrás y digo, ¿cómo hacía? En ese tiempo que trabajaba en Jordano, en ese momento estaba esa peluquería como más muy renombrada y te atraía mucho público, digo, mucha gente. Trabajábamos medio tiempo. Era de 11 de la mañana a 9 de la noche, eso era medio tiempo. Después ya cuando tenía los tres chicos, ahí sí ya trabajaba de 13.30 a 9 de la noche. Es como que ahí sí era un poco más entendible, que era medio tiempo. Pero no, nunca dejé de trabajar. Qué bárbaro, qué admirable eso, ¿no? Gracias. ¿Y siempre soñaste o tenías en el fondo de tu corazón eso cuando te fuiste a Buenos Aires o estabas allá con volver algún día a Crespo? ¿Soñabas con eso, de tenerlo acá, que tu familia, todo lo que se te dio, que lo tenés hoy en día? No, los primeros años no, porque parecía que era como no se podía llegar, ¿viste? Pero después cuando empezamos a ver con el tema de tener los chicos y que cada día estabas menos con los chicos porque había que trabajar para que estén en el jardín, para que esto, para todo lo que se necesita vivir en la capital, porque más trabajás parece ser que más necesitas. Es así, las ciudades pasa eso. No quiere decir que no acá, pero mucho más en las ciudades grandes. Y era notable que cada día estábamos menos con los chicos. Y eso nos impulsó a venir para acá. Claro. Bueno, una excelente decisión, que nos beneficiamos muchas y muchos. Ay, gracias, chicos. Y bueno, lo que pasa es que nuestros hijos, no es que no les gusta Buenos Aires porque les gusta, para ir a pasear, pero para vivir allá también se sienten como que es demasiado. Es decir, la vida de acá es otra cosa. Podés tener las mismas, casi lo mismo, digamos, y con otras libertades. Claro. Crespo es crespo. Sí, es único. Bueno, Ali, no puedo dejar de preguntarte qué es lo que se usa ahora. ¿Ya viene la primavera? Y, es decir, estamos como lo que hablábamos antes, que está como práctica la moda. Se habrán dado cuenta también en la ropa, más relajada. Todo es moda y se acomoda lo que la mujer necesita para su uso diario, es decir, para el trabajo, para la casa, para todo. Entonces, el pelo se acomoda a esa moda también y es descontracturado, descontracturado total. Tu color, por ejemplo, un color así, borgoña, por más que estamos ahora en invierno, llegando a la primavera, es un color que se va a imponer. Ya se está viendo en las jovencitas, también el color más dorado para los naranjas. Esos colores se ven en las jóvenes y cuando se ven en las jóvenes es porque es tendencia y se va a imponer. Porque las personas que ya somos más grandes tenemos lo que nos queda mejor, lo que nos asienta, lo que va para la piel, pero las jóvenes llevan la moda. Yo puedo seguir cambiando. Bueno, sí, en tu caso vos todavía estás ahí marcando tendencia. Soy una juventud. Sí. Bueno, Alicia, estás trabajando, digo, con todas las medidas de seguridad, todos los recaudos, barbijo, hay alcohol en gel en la entrada, distanciamiento. Sí, en ese caso, sí, y cada, es decir, sin relajarnos, hay que mantenerlo. Es decir, eso lo hicimos el primer día y hay que seguir. Bueno, te agradecemos muchísimo por tu tiempo y que disfrutes hoy, que tengas un día muy especial. Y te agradezco a vos que me trajiste ese lindo ramo de flores. Y un saludo especial a los colegas que en su día puedan pasarlo bien y estar trabajando. Bueno, eso es lo más importante. Sí, gracias chicos. Bueno, gracias.